Bueno, señoras y señores, voy a reaccionar a mi pronóstico de Liga de hace ya 8 o 9 meses El cual, pues bueno, hice una especie de tier list, dividido en diferentes categorías Con el que iba a ganar la Liga, el campeón, quienes iban a entrar en Champions League Quienes iban a entrar en Europa League, quienes iban a estar a mitad de tabla Y quienes iban a descender a segunda división Vamos a ver si realmente tengo credibilidad cuando doy mis pronósticos Aquí, de hecho, tenéis la clasificación donde se acabó la Liga, ¿no? Del Real Madrid, que es el primero al Alavés, que fue el último Vamos a ver cómo repartí los puestos en este tier list Vamos a reaccionar, venga Voy a empezar, voy a empezar con los equipos de uno Empiezo con Alavés, termino por el Real Madrid Vale, pero insisto que iré cambiando cosas según vaya poniendo en las columnas Ya sabéis, si queréis que también haga un tier list de mi pronóstico de la Champions League Dejadme un buen... Dale caña Alavés Empezamos con Alavés, rival hoy del Real Madrid Considero que a mí la plantilla de Alavés se me queda corta Sinceramente, para competir en primera división Es cierto que en Vitoria se suele hacer fuerte, el Alavés Pero yo lo veo en un equipo de descenso Ojo, eh, la clavo, eh Primera y la clavo, eh O sea, no sé, a mí, sinceramente, la plantilla de la zona lo mismo que el Alavés Es un equipo que, ojo, en el Salar también se hace muy fuerte en el Salar, eh Es decir, en casa son muy fuertes Y posiblemente, primera clavada Luche, eh Luche para no estar ahí dentro de la tabla del descenso Pero yo lo voy a poner ya como mitad de tabla Ojo, mitad de tabla De media tabla, yo creo que... Buah, mira, y justo en mitad de tabla, eh Los décimos, clavadote, clavadote Levante Mitad de tabla, mitad de tabla Considero que... No, aquí ya me equivoqué Que esa dupla de Morales y Rolles Se van a hartar a marcar goles Viniendo de un club como el Levante Y creo que van a estar tranquilos Incluso, van a estar hasta rozando la Europa League Mira lo que te digo, eh Van a estar hasta rozando la Europa League ¡Cádiz! Yo lo pongo mitad de tabla ya también Mitad de tabla, Cádiz, bueno, esta mitad de tabla Desde que ascendió a primera división Creo que da bastante guerra Es un equipo que puede ganar cualquier club grande Ya lo vimos a temporada pasada también Lo ha hecho, Cádiz puede ganar a quien sea, ¿no? Y eso es lo que tiene también el Cádiz Ojo, también puede hacer lo peor y lo mejor, eh Es decir, es un equipo bastante irregular, ¿no? Celta de Vigo Yo es que el Celta de Vigo me sorprende muchas veces Cuando lo veo por abajo Mitad de tabla Ahí rozando el descenso, me cuesta Mitad de tabla Es que tiene buena partilla el Celta Yaguaspas con Denis Suárez Con Lolito, ¿no? Es decir, tiene buena plantilla, ¿no? Tenía buena plantilla Pero bueno, yo creo que el Celta Yo creo que va a estar a mitad de tabla Porque es lo normal que esté con ese equipo A mitad de tabla, ¿no? Quedaron los 11, ¡Granada! Mitad de tabla Vale Mitad de tabla el Granada, señoras y señores Ojo Dice Que también suele dar muchísima guerra El conjunto andaluz Un equipo que juega muy bien al fútbol Hice una gran Copa del Rey la temporada pasada También una estupenda liga Y lo voy a poner en media tabla ¡Mallorca! Bueno, lo acierto Por poco, ¿no? Mitad de acierto Yo creo que se ha reforzado muy bien el Mallorca Se ha reforzado muy bien Pero luego sufrió Ya El último va a taquer Por cierto Vuelve Taque Fusakubo Cómo me gustaría verlo en Europa League Al Mallorca Pero hay que Posicionarse con los pies en la tierra Pero Cubo Ángel Maceo ¿Y qué más ha fichado? Así Bueno En definitiva ha fichado varios Que ahora mismo no me puedo recordar de todos Pero ha hecho grandes fichajes Y luego evidentemente con la incursión De En Diage En Boula Que también está en un gran estado de forma Que se fueron al final, ¿no? Pero bueno Yo creo que tiene Ah, Jaume Acosta Aunque también ha fichado Jaume Acosta Aunque está lesionado No va a jugar la primera jornada Pero creo que Creo que se ha hecho un buen equipo en Mallorca Se ha hecho un buen equipo Muy buen equipo Mitad de tabla Venga, va Al Eticlub Al Eticlub De momento Lo voy a poner en Europa League De momento Porque es un equipo que siempre, siempre está luchando Hasta el final Cambio cosas Cuidado Elche Yo Yo y al Elche digo Es que este equipo Para mí no tiene nivel de primera Sinceramente Para mí ¿Que te puede dar la sorpresa? Claro que sí Pero yo no lo veo No lo veo con actitudes de De ser un equipo No, no, no la cague No la cague Miento, miento, miento Con todos los respetos Sí, sí, lo puse en descenso Y quedó a mitad de tabla Real Sociedad Este va a estar aquí Este mínimo La clavo Va a estar aquí La clavo con la Real Sevilla En Champions La clavo Champions League Porque es un equipazo Es un equipazo el Sevilla Es más Vamos a poner ya los cuatro Que van a jugar a Champions League Y luego al final del vídeo Pondremos quién va a ganar la Liga Ahí está Pondremos al Barça Que yo creo que va a estar en Champions League Clavo Ponemos al Real Madrid Que yo clavo También va a estar en Champions League Y pondremos al Atlético de Madrid Esto más o menos Creo que los cuatro primeros Va a ser como la clavamos Los cuatro primeros van a ser los mismos Los cuatro primeros Ahí es muy previsible Pero bueno Villarreal Conference League Voy a hacer una sorpresa De momento lo pongo En Champions League El Villarreal lo pongo En Champions League A mí me sorprende mucho Y cómo dieron la cara Contra el Chelsea El campeón de la Champions League Cómo dieron la cara Yo lo pongo en Champions League Valencia Valencia, Valencia Ha empezado bien Ha ganado su primer Su primer Partido de la jornada Jugaron hasta el 70 con uno menos Me gustó mucho Sericef Me gustó Bueno, la responsabilidad De Carlos Soler A varón parado Máximo Metz un poco fallón Pero creo que Vi a un Valencia Bastante rocoso No me di gusto Vamos de momento A subirlo a Europa League De momento Español Yo lo pongo En mitad de tabla En mitad de tabla Español, vale Ok, acierto La verdad Ya pasó a hacer bombos Lo vi jugar en la segunda división En la recta final Lo vi jugar más que nada Y encima ganaron La liga de segunda Rayo Vallecano Yo lo pongo en descenso Yo lo pongo en descenso Fallé A ti fallé Les va a costar Les va a costar Getafe No sé por qué Pero Mira Para que veáis La crítica situación Que yo veo al Getafe Porque veo la plantilla Voy a ponerme más abajo Está Michel Vale, me pondré por aquí Valencia-Getafe A ver qué tal Y veo una plantilla Que no da Veo una plantilla Que no da Y Betis Mita de tabla Tremendo Betis Mita de tabla Vale Ahora aquí vamos a hacer Modificaciones Vamos a empezar por el descenso He dicho lo del Getafe Porque Se habrá puesto aquí el Getafe Porque Es que puede pasar Pero Los tres favoritos Son los que he puesto antes Así que de momento Media tabla salvado Bueno, Getafe El Getafe Vamos con los puestos de Europa League Que solamente se puede clasificar Uno, dos Aquí comenté Que a la vez Elche y Rayo descendían A la vez Elche y Rayo Descendían Y solamente he clavado El Alavés Bueno De los que hay aquí Voy a bajar al Valencia A mitad de tabla Vamos a arreglar ahora La Champions League Entonces Entonces En Europa League Athletic Club Y Real Sociedad Athletic La he fallado Real Sociedad La he clavado ¿Sabéis qué? Veo al Villarreal En Champions League Al Sevilla Europa League Va, la he fallado Europa League Aquí la he liado Y ojo Aquí la he liado Después de que diga El campeón También empezaré a formar La columna de Champions League Para ver quién queda Segundo, tercero y cuarto Vale El campeón Y porque lo pienso No por Nada en especial Atlético de Madrid En la pretemporada No me convence Que evidentemente La liga es muy larga El Real Madrid Que ha perdido defensa Ha perdido defensa El Real Madrid Pero que viene Alava Con un buen nivel Regresa Benzema Regresa Pele A un buen nivel Veremos a ver Qué tal Hazard La medular Vamos a ver Qué tal funciona Veremos si al final Juega Marcelo De titular todos los partidos Hay varias variantes Y luego está el Barça ¿No? El Barça Sin Messi El Barça Sin Messi Pero con las inscripciones Memphis Depay Eric García Y posiblemente ya Agüero Y también Emerson Por cierto Y luego está el Villarreal Que al Villarreal Ya lo digo Lo veo como cuarto Ya pongo el puesto Del Villarreal Cuarto en la liga Vale, fallé El campeón de la liga Según mi pronóstico Es Y es normal Que lo ponga Es normal que lo ponga Yo al Barça No lo veo Ganando la liga Que me puedo equivocar Ojo, me puedo equivocar Es un pronóstico Al fin y al cabo No digo que vaya a pasar Así exactamente El Barça sin Messi Pierde demasiado 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 ¿Cuántos partidos Ha salvado Messi Al Barça, no? Memphis no es Messi Griezmann no es Messi Yo creo que al Barça Le va a costar Le va a costar Atlético de Madrid Sigue teniendo Un equipo muy competitivo Pero El sufrimiento Que tuvo Al ganar la liga esta No creo que sea fiesta Todos los días Es decir Tanto sufrimiento Y sabiendo el juego Que usa el Cholo Yo en mi opinión En mi opinión No todas las temporadas Van a ser iguales Vale Pero Veo Al Atlético De Madrid Por delante Seguro que mucha gente De tu alrededor Epa, epa, epa De lo que hay que ver Vídeos en Youtube, chicos Aquí Se acaba Lo que viene siendo Incluso, incluso Para hacerlo un poco más entretenido Vamos a poner, por ejemplo Aquí se acaban Me refiero Los cuatro primeros Porque luego está Europa League Vamos a bajar Al Atlético Uuu Ojo Lo vamos a poner así Vamos a analizar ya Los puestos Puesto por puesto No va mal, eh Real Madrid primero Segundo Atlético de Madrid Fallo Tercero el Barça Cuarto el Villarreal Fallo Quinto el Sevilla Sexto la Real Sociedad Bien La clavo Séptimo Séptimo Ojo Valencia No Atlético Casi Atlético Atlético Eh... Séptimo Séptimo Cuidado, eh Cuidado con el séptimo Yo voy a poner Un séptimo Al Betis Betis Es un equipo que suele dar mucha guerra Betis Octavo Valencia Nada Noveno Yo pongo al Mallorca Es que está muy bien el Mallorca Muy bien el Mallorca Muy bien Y se ha reforzado muy bien Lo digo en serio Para mí es uno de los mejores equipos que mejor se ha reforzado Mal, mal Es decir Sexto Séptimo Octavo Noveno Décimo Justo a mitad de tabla La poste número 11 Yo pondré al Cádiz Yo pondré al Cádiz Les seguirá El Levante Mal Eh... Continuará El Granada Seguiremos con el Celta No miento Antes Uf, el Celta aquí, eh No, mira El Celta lo pondremos Lo pondremos aquí el Celta Luego Cádiz Levante Granada Eh... Español Osasuna Getafe A la vez Rayo Vallecano Y Elche Así es como va a acabar En mi opinión El puesto por puesto es muy difícil La liga ¿Vale? Es muy difícil En fin Pues me ha entretenido Me ha entretenido hacerlo No sé qué pensaréis vosotros Es... Es muy difícil Citar puesto por puesto Pero más o menos Alguna he estado acertando Esto cuando comience la nueva liga Pues también haré el pronóstico de la nueva liga Ya con los fichajes hechos De cada equipo y tal Y bueno Se vienen cositas, eh Se vienen cositas También voy a hacer ya El once vuestro contra mi once De mejor de la temporada En el día de hoy, ¿vale? Y luego ya un poquito de Twitch JKACLiveTV Y mañana ya empezaremos A hacer también cosas guapas Referente a lo que podrían ser Real Madrid-Barça Temporada que viene ¿Vale? Espero que os haya gustado Si así Darle todos al botón de me gusta Suscribiros Y nos vemos En un siguiente vídeo Chao